muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles dos plantas colgantes aquí tengo un helecho también les voy a hablar sobre los cuidados y antes de todo antes de que se me olvide los invito a suscribirse a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico y a mi nuevo canal que se llama lindas estaré dejando la descripción o el link en la descripción de cada vídeo ahí encontrarán las letras azules le oprimen a las letras y los manda automáticamente a mi nuevo canal pues de favor les pido que visiten mi nuevo canal que se suscriban los que no están suscritos en jardín feliz ni en mi nuevo canal les invito a suscribirse cuando se suscriban activen la campana de notificaciones para que les llegue toda la notificación de los nuevos vídeos que suban también se me pueden hacer el favor de compartir mis vídeos con quien gusten se los agradezco muchísimo pues les voy a hablar sobre los cuidados del helecho es una planta de sombra se da muy bien en cesta colgante se reproduce por esporas tiene que tener una tierra con un buen drenaje y ese sombra miren aquí está un insecto muy verde no se aprecia muy bien porque está igual que las hojas en un verde muy fuerte sombra riego diario esos son los cuidados principales y una tierra con un buen drenaje y en una cesta colgante se le da muy bien porque cuelgan sus hojas y para que se vea muy bonito tiene que estar en cesta colgante también se puede reproducir por división de plantas de mata pues estos son los cuidados que le doy al helecho les voy a estar mostrando otra planta más que es un potos o teléfono ahí ya se los muestro también les digo que si le da sol al lecho se le empiezan a poner las hojas secas miren aquí le pegó sol a esta hoja y empezó a secarse por eso tienen que estar a plena sombra se le puede fertilizar con un fertilizante para plantas verdes que es como para pasto o para follaje para que se mantenga muy verde pues esos son los cuidados que le doy al helecho a esta planta de potos o teléfono también es una planta colgante que cuelga o sube para arriba de acuerdo a como la quieran tener crece mucho se reproduce también por esquejes un pedacito de la planta se pone y ya enraiza en cada coyuntura donde están las hojas lleva raíz trae raíz aérea entonces es muy fácil de reproducir también necesita una tierra con un buen drenaje y se da muy bien en cestas colgantes el riego se lo doy diario también se fertiliza con un abono para plantas verdes plantas o fertilizante para follaje así lo pueden encontrar para que se mantenga muy verde muy hermosa la planta miren como están sus hojas en forma de corazón tiene verde y unas partes en un verde claro como en color cremita color cremita color cremita perla no se ve muy bien el color miren ahí se aprecia se mira muy hermosas las hojas la hoja es gruesa y con estos colores le hace lucir mucho a la planta para las personas que no tienen lugar soleado estas plantas y que no tienen casi espacio muy buenas para que tengan en su jardín de sombra se las recomiendo así en cualquier lugar las pueden tener nada más que sea en sombra pues los invito a suscribirse a mis dos canales por favor a compartir mis videos activar la campana o darle like a los videos por favor de antemano muchísimas gracias por todo su apoyo Dios los bendiga y hasta pronto